Bueno, aquí estamos. Seguimos disfrutando de Sandra Miano. ¿Vos estás disfrutando también? Yo muchísimo. Me estoy pasando muy bien. Muchísimas gracias. Te podés quedar a dormir si querés. ¿En serio? Sí, que estás cómoda. Lo que vos sabés que tenía fiaca de venir hoy. Tenía re fiaca. ¿Porque te da fiaca hacer notas en general y esas cosas? Porque me da fiaca producirme. Y, o sea, yo soy muy de no maquillarme, muy de ponerme el primer jean que encuentro en la percha. Tener que pensar qué te pones. Tener que pensar y adecuarme, maquillarme. La exposición, digamos, es por eso recién te preguntaba si a ustedes les cansaba estar todos los días acá. Porque es un laburete. A mí también me da fiaca producirme y es un garrón. Todos los días. Por eso uso la menor producción posible. Mi vieja, uno de los motivos por los cuales quiso dejar telenoche no era porque no le gustaba hacer telenoche, sino porque fueron 40 años todos los días a las 8 de la noche tener que poner la caripela y estar, ¿viste? Buena onda y estar bien. Estaba espléndida ahora en el saludo que me mandó. Estaba impecable ahí. Tenemos más sorpresas. ¿Más? Aquí, en vivo. Por favor, adelante. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Hola, hola, hola. Hola. Mira qué sorpresa. ¿Te la esperabas? No te la esperabas. No te la esperabas. Claro. Bienvenida. Estoy en tus cosas, vos no estás en las mías. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Paso tiempo. Paso un ratito que vino. Vino con remera. ¿Y cómo vine? Mirá la remera. ¿De qué equipos hoy? Es del staff. Es del staff de Santa. ¿Qué tal? Marilina. Cuando la vez pasada estábamos en tu programa Y en el programa que dedicamos Y tampoco yo soy sorpresa para él Y me apareció No me esperaba Tan temprano Eso se dice mucho A veces escuché algo parecido No es muy madrugadora Yo soy Búho, me voy a dormir Cuando amanece y no lo puedo evitar En aquel momento Sandra habló de vos y lo que le había pasado Con tus canciones Y con vos como actriz Me gustaría hacerla a la inversa ¿Qué te pasó a vos cuando ella te dijo Aquella vez Cuando vos tocaste en un cumpleaños ¿Cuál era la impresión que tenía de Sandra? Me pasó antes Cuando la vi por primera vez Cantar en Creo que fue lo primero que hiciste allá en la ciudad Yo estaba felizmente ese día Y ya dije Uy, qué bien canta esa chica Y era una criatura Era una niñita Y me llamó la atención Después me fui a España Y cuando volví de España La fui a ver Que me llevó Alejandro Doria Y ahí ya la vi cantar con su cuarteto Y con sus músicos Donde estaba Alejandro Lerner tocando el piano Y de repente escucho Solo la emoción Me mantiene viva Y en su función Todos los pelos de punta De un tema de Alejandro Tema de Alejandro Y este Y genial Genial Y después con la batería Con Mari Sánchez en batería Los temas rítmicos Y dije Es de puta madre Como se dice en España Bueno, con Alejandro Hicieron una cantidad Vos cantaste una cantidad De canciones de Alejandro Hable el alma ¿No? Cuatro estrofas Es de él ¿Me encontraron que bajo el asfalto? No, es de Fontobo Ah, es el que la cantó acá la vez pasada Sí Hicieron una cantidad de canciones extraordinarias Tocaba en tu banda Entonces de alguna manera Queríamos también tenerlo Ale, buenas tardes ¿Dónde te encuentra el día de hoy? Me encuentra en ropa interior En mi estudio Mostrá, mostrá Mostrá Yéndome para San Juan Para hacer el programa Y justo se atrasó Una hora Y eso dio como resultado Que ahora podemos estar hablando Tengo el auto Que me está esperando abajo Pero se atrasó el vuelo Una hora Y me agarran por teléfono Después cuando yo me vaya Te van a contar la historia De alguien que Que se hizo pasar por mí Y que me estaban esperando Y yo nunca me había enterado Ah, sí Sí Pero me encantan esas historias Pero siempre salimos ganando ¿Cómo están mis dos maestras queridas? Estamos muy bien Estamos muy felices de estar acá Y de escucharte Y verte Porque te estamos viendo Sí, yo también Un poco pixelado Pero te vemos Por Skype, ¿no? Claro, por Skype Somos... La tecnología ¿Para qué está hablando? ¿Qué? Yo te veo por la TV pública Bueno, acá estamos Qué lindo, Sandrita Bueno Si yo falto Me mato y te mato Si te hacen algún tipo de celebración Y yo no me entero O me quedo afuera Así que... Vos siempre estás Siempre estoy Como el sol Y aprovecho que está Marilín ahí Para decirle que es Que es para Para compartir La vida está para compartirla Con diosas como ustedes Talentosas Inteligentes Buenas personas Lindas Así que para mí Es un lujo Compartir la vida Y si después podemos compartir Talento Y algo artístico Más aún Por supuesto Por de pronto Vamos a ir Todos los que estamos acá Vanes Sol Alejandro María Yo vamos a ir a comer un asado a tu casa Ya te aviso Importante Eso ya te lo voy anunciando Por tal viaje este que estás teniendo No, hoy no Hoy no Vamos para allá ahora Hoy no Otro día Otro día Que se vaya Y yo pongo Pongo la carne en el asador Claro Otro día vamos Mejor Cuando quieran En abril En abril Cuando un poco más adelante A mediados de abril Abril es ahora Ya es abril Por eso Dentro de 20 días Lo hacemos Bueno, ¿cómo estás Andrita? Estoy bien amor Estoy muy bien Estoy muy bien Muy contenta Disfrutando de este programa tan lindo Que hacen aquí en la televisión pública Con una lindísima producción Con amigos Con emociones Y con cosas Realmente muy lindas Es muy placentero estar acá Es muy lindo Yo ya pasé por ahí Y fue un momento Bellísimo Me fui con el corazón lleno Vos te mereces eso Y muchísimo más Y bueno María también No quiero ocupar mucho espacio Las quiero muchísimo Seguí siendo la voz de mis canciones Que como siempre lo digo Me encanta escuchar mis canciones bien cantadas Ale, muchas gracias por esta comunicación Nos alegramos que se hayan alineado los astros Y por lo menos hayan detenido ese avión un ratito Para poder tenerte acá un rato Te dejamos que te termines de vestir Y que te agarres el auto Me acaban de contar esto De que alguien se hizo pasar por mí Y que ya me estaban esperando Ya había un lugar en el garage Y recién me entieras Estabas en rutina Está todo bien Después te lo contamos bien el cuento Qué bárbaro Te lo contamos bien el cuento Che Sandrita te amo María también Las adoro a las dos Este Te merecé todos los homenajes diarios Un beso enorme Que Dios los bendiga Y que termine en hermoso este día Gracias Ale Sandrita te quiero mucho Un beso grande Gracias amor El homenaje es estar viva Chao Ale, gracias El único homenaje El mejor homenaje es estar viva Sí Y disfrutar de cada minuto Que uno está viviendo Y nosotros tenemos que aprovechar No, no sé aprovechar No me gusta la palabra aprovechar Es disfrutar de ese momento Que hayan venido Y que esté Bane Y que esté Sol Y que haya un piano Y que esté también Tu guitarrista Que es Alejandro Que es el director De toda esta situación Así que después del corte Vamos a pedir Si cantan algo también Si podemos ensayar en el corte Porque nunca hicimos nada Nunca En la vida nunca hicimos nada Tenemos que ensayar un poco Sí Por favor Algo vamos a pergueñar Tenemos un corte de 35 segundos Que con eso más o menos Nos da tiempo Perfecto Bueno Entonces nos vamos a un corte Y ya se viene el final De este homenaje a Sandra En vivo en Argentina